Muy bien señoras y señores, esta empresa artística que está en este majestuoso escenario de Amis II, les da universalmente las buenas noches a Santiago de una forma apoteósica y gracias por respaldarlo en este evento sin precedentes. Seis años de éxitos en donde su sueño siempre ha descansado y se ha hospedado en su almohada. Por ende, si él hoy está en la cima de la popularidad, se lo agradece al pueblo de Santiago. Ustedes no son parte del éxito de él, ustedes son la mayoría aplastante, porque gracias a ustedes hoy en día, él está en la cima de la popularidad. Desde las matas de Santa Cruz, a 300 kilómetros desde Santiago, presentamos nada más y nada menos un artista que su sangre es común con la de Santiago. Por ende, ustedes llevan su música dentro de sus venas y cuando lo oyen ejecutar su guitarra, creen que él está dentro de su corazón. En el escenario de Amis II, la magia envolvente que envuelve a la gente, el magia envolvente, Amis II! ¡Sumo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señora! Ahora vengo directamente desde la tierra de Tiamelo a las Matas de Santa Cruz. Largado de mambo para la gente de Santiago, la ciudad de Asensio. ¡Animo, animo, 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 animo! ¡Bienvenido! No me digas a mí que tú estás cansada, pero mira, muchachos, terminará. Métate pa ya, métate pa ya, mame la cintura por donde tú quieres. La cintura, la cintura, la cadera, la cadera, mueve el pecho, mueve el pecho. ¡Dale abajo, dale abajo! ¡Hanido, hanido, hanido, hanido! ¡Hanido, hanido, hanido, hanido! ¡Hanido, hanido, 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 hanido! Es el piano, es el piano, es el piano. ¡Hanido, hanido, 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 hanido! Es subrente, es subrente, es subrente, es subrente. ¡Oifi, oifi! ¡Resa, tirando! ¡Gracias, tirando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!